El Centro es la oportunidad para reencontrarse con el patrimonio, con la ciudad, con los cuerpos de agua, con las experiencias. Es el momento para revivir lo que somos como barranquilleros y seguir haciendo que ese amor por la ciudad siga creciendo. Eso es Mira al Centro. Impresionante la gran acogida que ha tenido más de mil inscritos a tomar las mejores fotos en nuestro centro histórico. Y esto es una iniciativa que contribuye con la preservación de nuestra arquitectura, de nuestro patrimonio. Porque gracias a estas fotografías todos descubrimos la riqueza que tenemos en Barranquilla. Desde la Alcaldía de Barranquilla hemos venido soñando con el renacer del centro. Y eventos como este siempre serán apoyados porque queremos que todos los barranquilleros vivan y descubran todas las realidades e historias que tiene el centro de la ciudad. Pienso que Mira al Centro es una ventana para los fotógrafos para que puedan ver más allá de lo que es su ciudad, puedan conocerla, compartirla. Soy una bogotana que se enamoró de Barranquilla y por eso me terminé quedando acá. Yo no conocía esta actividad de Mira al Centro, pero desde que me enteré de la actividad me encantó, me fascinó. Yo dije, me fascina la iniciativa de querer resaltar esos espacios culturales y patrimoniales de acá, de la ciudad. Vine a la fotomaratón Mira al Centro porque me parece un plan espectacular para volver a recorrer, para escuchar la historia, para fotografiar y para llevarme más que el recuerdo, llevarme todo lo que es una galería de experiencia con estos maestros que nos traen Mira al Centro. Ya he estado varias veces en la fotomaratón y cada vez me apasiona más venir a tomarle fotos al Centro, pues siempre encuentro maravillas en él. Es mi primera vez en esto y me ha parecido muy chévere porque a pesar de que soy de Barranquilla, he aprendido un poco más acerca del Centro y me parece chévere. Me ha parecido una experiencia bastante enriquecedora, ya que como barranquillero he conocido más de la historia de la ciudad y es un bonito recorrido porque es bastante pintoresco y hay mucho por retratar. Estamos aquí en el Caño de las Compañías, al frente está la Isla de la Loma, donde hicimos una visita guiada con unas pequeñas embarcaciones donde la gente conoció la historia de la ciudad. La fotografía es una excusa para que sintamos ese sentido de pertenencia por nuestra bella ciudad, por nuestro bello centro histórico. Así que estamos desde la fundación muy contentos porque la gente asistió masivamente, total comportamiento, la seguridad estuvo muy bien, espectacular. Me parece lo mejor que tiene la ciudad debido a que a nivel personal involucra dos cosas que me gustan, que es la historia de Barranquilla y aumenta el sentido de pertenencia y también todo mediante la expresión fotográfica. Me pareció muy bacana y mucho de la actividad, además que nos cuenta mucha historia y mucha información sobre cosas que pasaron hace mucho. Pese a las circunstancias, la pandemia, cómo se vio esto suspendido y estar de vuelta y otra vez disfrutar de los espacios del escenario Barranquilla, pues nada, nos devuelve una sonrisa. Vengo a descargar mis fotos, estoy participando en los cuerpos de agua y los invito para que participen el próximo año. El evento es muy bonito, está muy bien organizado y la verdad lo disfruté muchísimo. ¡Viva Isabel Estrellas del Centro! ¡Que viva el Jotabalatón! ¡Viva el sexto! ¡Viva Isabel Estrellas del Centro! ¡Viva Isabel Estrellas del Centro! ¡Viva Isabel Estrellas del Centro!